Música Estaban rotos, colchones, ropa, las paredes con sangre No vi yo a nadie No vi a mi familia Y después de ahí Nos subieron a un vehículo Que nos trasladaba no sé a dónde Hoy en grande sé que es la comisaría segunda No tan solo hemos sido nosotros Diez grandes y cinco chicos Había otra gente también A mi cuñado, a Keiko, que estaba internado en el hospital Lo mataron psicológicamente, torturándolo Sería imposible contar en un día tan triste para nuestro país La historia de cada uno de los 30.000 detenidos y desaparecidos Por la última dictadura cívico-militar del 76 Cada una de estas historias que atravesaron el terror Y que todavía hoy, 44 años después, duelen por la sangre derramada Son únicas, pero también son todas muy parecidas Es que en cada relato de sus víctimas Se deje en evidencia el plan sistemático implementado por el gobierno de facto Para hacer callar las voces, exterminar las ideas y desaparecer las almas Entre estas miles y miles de historias La de la familia Alarcón permite develar todo lo macabro y oscuro en los seres humanos Teniendo en cuenta que fueron secuestrados y desaparecidos Prácticamente la totalidad de sus miembros A mi papá, Abelino Alarcón Mi mamá, Adelaida Sosa A mi hermana, Miguel Alarcón Hugo Alarcón Otro hermano varón A mi hermana, mujer Chichi Alarcón A Arcelia Alarcón Y Virginia Oliveira de Alarcón Mi cuñada y una sobrinita Que hasta la fecha no la encontramos Ya tenía un año y dos meses Fue un domingo 26 de febrero del 77 cerca del mediodía Cuando María, la hija del medio de Nélida Salió de la casa de sus abuelos en el corte Yerbabuena A comprar al almacén Cuando regresaba de los mandados Vi un impresionante despliegue de gente vestida de civil Que ingresaba a la vivienda con fusiles en las manos Relata que fue la primera en verlos Entraban intempestivamente Arrasando con todo lo que había a su paso No entendía nada Nunca se hubiera imaginado que aquel día Ella, junto a sus cuatro primos menores Iban a ser separados de sus padres y secuestrados Durante tres meses en la comisaría segunda de Tucumán En ese entonces María tenía tan solo siete años Mi hermano tenía ocho Yo siete Tenía mi prima Nancy y Walter Que eran mucho más chicos que nosotros Cinco y cuatro, algo así Y una hermanita de ellos Que tenía un año en ese momento Después de allí Cuando nos separaron María, junto a su hermano Y dos de sus primos Fueron restituidos un tiempo después Sin embargo, nunca más se supo Qué pasó con la más pequeña Mónica, de un año de edad Y ahí estuvimos tirados en el piso Muchos, muchos días Eran mujeres policías Pero no nos decían nada Y no entendíamos nada Y con mucho miedo Estábamos ahí Pero bueno Eso es lo que recuerdo ¿Qué podían escuchar desde ese lugar? Las mujeres que traían de noche Y las encerraban en las celdas En las celdas que estaban ahí Eso es lo que veíamos O escuchábamos Lo que pasó con la vivienda de los Alarcón Que se ubica al lado de la casa de descanso de Belén En la ruta que va a San Javier Deja de velar otro de los costados Que caracterizó el comportamiento despótico Del ejército militar Ya que no solo fue desvalijada Sino que también Según el relato aportado por testigos Funcionó como una sede del comando del ejército Secuestrar chicos con los ojos vendados Cuando entregaron la casa Al poco tiempo fui yo ahí Después que estaban liberados también Eso era una pared Que era parecido Que había un matadero Sangre por todo lado Se llevaron todo Entonces aparte de ser Torturadores Aparte de ser Secuestradores Violadores A los que es derechos humanos Eran delincuentes comunes Porque robaban todo Nelida todavía recuerda Todo como una película En blanco y negro Confiesa Que los momentos de espanto Y angustia De no saber lo que pasaba De no encontrar durante tres meses A sus hijos Y de no volver a ver Nunca más A casi la totalidad De su familia La persiguen hasta la actualidad Y la despiertan por las noches Porque esas heridas En las que la vida de las personas Que uno ama Se extingue injustamente Nunca se cierran Actualmente Nelida Pudo recuperar Gracias al trabajo Del equipo de antropología forense Los cuerpos de su padre Y de dos de sus hermanos varones Que estaban enterrados En una fosa común En el exarsenal Miguel de Ascuénaga Sin embargo Todavía no puede cerrar Su historia Hasta saber Qué pasó Y dónde están Los restos De sus seres queridos Tres cuerpos De mi papá Y mi hermano varón Faltan cinco Que aparezcan Que mi mamá Y mi hija Y mi hermana Mujer Y una cuñada No han aparecido Todavía No sé si esperarte De nuevo Por una mañana O dos El jugo En mi sombra Es ardiente La buena noticia Sos vos Sos vos La buena noticia